Bueno, hoy les voy a enseñar a cómo excluir archivos para que se puedan ejecutar aplicaciones o programas de confianza Como en este caso tengo la aplicación Quark Que al instalarlo en la carpeta Quark del archivo de la unidad C El archivo me lo elimina la aplicación, el ejecutable de la aplicación Entonces para que yo pueda ejecutar esta aplicación porque es una aplicación de confianza Tengo que decirle al antivirus que excluya esta carpeta para que la aplicación se ejecute normalmente Entonces para poder hacer esto me voy al antivirus, en este caso tengo el ESET Y me voy a configuración Acá tengo la opción que dice ingresar a la configuración avanzada Me voy a equipo Y aquí antivirus y spyware Entonces me voy a exclusiones por ruta Y agrego la ruta donde se encuentre instalada mi aplicación Que en este caso está en la unidad C En la carpeta Quark Entonces puedo agregarlo todo o también por archivos Lo agrego a toda la carpeta y le doy a aceptar Si nos damos cuenta acá nos dice exclusiones por ruta de C Quark Le damos a aceptar Y el antivirus ya debería excluirnos esta carpeta Entonces volvemos a instalar la aplicación O en este caso ya tengo el Quark en un archivo comprimido Entonces lo extraigo aquí Le doy sí que lo extraiga Y el antivirus ya no actúa sobre ese archivo Sobre ese ejecutable Entonces ya puedo ejecutar tranquilamente la aplicación Gracias por ver el video Gracias por ver el video